La suave es de alta basa girando van, girando van, girando van. La suave es de alta basa girando van por la ciudad. Las límpias para brisas, he sin suiz Suiz, 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 suiz Las límpias para brisas, he sin suiz Por la ciudad No se puede ser de otra si abril y quieren Abril y quieren, abril y quieren No se puede ser de otra si abril y quieren Por la ciudad El conductor del autobus dice pas en detrás Pas en detrás, pas en detrás El conductor del autobus dice pas en detrás Por la ciudad El bebé en el autobus dice grita bua Bua, 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 bua El bebé en el autobus dice grita bua Por la ciudad Las suéteres de autobas girando van, girando van, girando van Las suéteres de autobas girando van por la ciudad